Y mañana se estará llevando a cabo un evento de pruebas de COVID-19 gratuitas en el American Bank Center. Para este evento no se tiene que registrar con anticipación, solo se le recomienda llegar temprano porque solo tendrán cierta cantidad de suministros y una vez que se les acaben ya no habrán más. Un laboratorio privado a quien el Estado contrató es quien está a cargo de esta ronda de pruebas. Todo comienza a las 9 de la mañana y termina a las 2 de la tarde.